Adolfo Pons de la Garza, el análisis de lo que está pasando en la política, esta política muy rara del 2018 en esta crisis de partidos, de sistemas, de candidatos que estamos viviendo. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Descompuesta la política, ¿no? Totalmente, ¿no? Está raro el escenario. Pues no raro, así son las descomposiciones, son diferentes, son... ¿Cómo te diré? No puedes prever lo que va a pasar, son imprevisibles, ¿no? Bueno, ya llegué... Pero el analista eres tú. Oye, sí, gracias por echarme la pelotita, ¿verdad? Este es tu espacio, así que adelante. Ya llega el momento en que lo que creías que podía pasar ya pasó y ya no pasó, y ya sigue el escenario peor, ya no sabes ni por dónde nos va a llegar. Fíjate que, sin lugar a duda, bueno, ya vimos que PAN ya tiene su candidato, ¿no? Ya está Diego puesto ya nomás esperando el papelito. Pero vivió el PAN un punto de crisis. Yo creo que es la ocasión en la que saca a su candidato quizás con menos solvencia. Bueno... Y en contrapartida el PAN vive, el PRI no tiene la posibilidad de aprovechar eso, ¿no? Exactamente, porque todavía está en una peor indefinición, está en un letargo pavoroso. Bueno, es verdad que le falta amarrar lo que decíamos la semana pasada, tres, cuatro negociaciones al interior del PAN para poder sacar... Del PRI, del PRI, del PRI. Bueno, no, no, ahorita en el PAN ya para darlo por cerrado, ¿no? Pero en el PRI, no, 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 eso está peor todavía, ¿no? Pero no han podido destrabar qué van a hacer con el elegido, sobre todo. Y luego ponerle el nombre al elegido ya a estas alturas. Bueno, acaba de dar declaraciones Gerardo Sánchez, te informo hace unos momentos, donde dice que no hay acuerdos, que no se ha sentado en ninguna mesa, que nadie ha dicho que se baje, que él no se baja y que él se apunta. Y que quiere método democrático y que si lo derrotan se va a su casa, que no tiene nada más que hacer y pero que... No sé, como que el mensaje es yo no voy a sumarme a nadie porque sea elegido por dedazo. Quiere que le gane en un proceso, en una asamblea, etc. Así es, y sabemos que eso no se va a dar. Definitivamente no están las condiciones como para poderlo llevar a un escenario o este de elección abierta o democrático, como le llaman, que es delegado. ¿Por qué? Pues porque por condiciones naturales. Primero, ya no hay tiempo. O sea, ya tenemos los tiempos total y absolutamente encima. Pero bueno, no, Fito, no es tanto así. Tienen los tiempos agotados para una pre-campaña y un proceso de selección de candidato, pero no para un dedazo, porque las campañas empiezan en marzo, fines. Pobre, te digo, pero para el dedazo no existe, ¿no? Y no hay las condiciones, no se va a dar, o sea, no se va a dar un proceso abierto. Eso queda claro. Lo que está pasando es que el pataleo y la negociación es donde está impidiendo que todo fluya y que salga como debe ser. Y te estás comiendo. ¿Y qué está haciendo MIT? ¿Qué está haciendo Ochoa? ¿Están muy ocupados con el resto del país para ocuparse de Guanajuato? Yo creo que hay operadores que tienen que estar haciendo su chamba, ¿no? Yo quiero suponer que alguien más está operando esta situación de Guanajuato. Así nomás porque quieres suponerlo, pero los hechos no muestran nada de eso, ¿eh? ¿Y la delegada? No existe, ya no está, renunció y además nunca es importante eso. Nunca fue importante Graciela. O sea, llegó, se presentó, dijo, le hicieron la primera... Como Ochoa nunca volvió después de aquellos líos de su presentación, ¿no? Y ya, y adiós. Chamaquieron a la delegada y ya. Bueno, en los hechos queda claro que no hay nadie operando. No existe nadie operando. Entonces ahora sí que por inanición, pues se puede quedar quien está, quien controla todo y la estructura. Y puede llegar un momento en que te puede... Pues ya no... Por cansancio. No importa, por cansancio. Ya, mira, discúlpanme, pero total, está perdido. Ya que ahí está, la quieren, ya no hay nadie más más que ellos. Eres el que controla la estructura, el partido y todo. Bueno, pues ahí está ya, adiós. Y ya nos vemos, ¿no? Hoy el hueco de votos electorales al final, pues bueno, vamos a tratar de repartir entre los demás estados y ya vamos a ver qué hacen los dos. O sea, puede ser por cansancio una designación así. Te quiero decir que eso sería un escenario pavoroso y catastrófico. Pero, bueno, se puede dar. ¿Cómo estás viendo la política nacional? ¿Cómo estás viendo el crecimiento o no crecimiento de MIDS? ¿Cómo estás viendo a Anaya? Que todo va a repercutir en Guanajuato, ¿no? Todo esto. Todo, todo va a repercutir y sobre todo que aquí se va a sentir más la cuestión de Anaya, sus altas y sus bajas por condiciones naturales de que es un estado panista, ¿no? Pero, mira, yo creo que de acuerdo a Mitowski en la última encuesta que acaba de presentar que publique el Economista, pues tenemos prácticamente un empate. Están más o menos cinco puntos todos entre... ¿Anaya en tercer lugar? Digo, mide en tercer lugar. Mide... ¿Anaya el observador más cercano? Ahí hay un 1.5 puntos porcentuales. Y luego está AMLO en primer lugar. Entonces, tiene que seguir creciendo. Yo creo que en los últimos meses no le han sido, o el último mes no le ha sido favorable a MIDS. Inclusive en unas encuestas ha marcado que ha perdido por ahí de un punto, un punto y medio porcentual, lo cual es preocupante porque está para que suba todo, ¿no? El fantasma del relevo, espero... ¿Del candidato? ¿Te afilias a esa posibilidad? No, no, no. Yo no veo la posibilidad, pero está ese fantasma que le va a rondar porque ya lo han estado... Se llama el síndrome de Colosio. Exacto. Exactamente, ¿no? En el inicio de Colosio. ¿Te acuerdas que era que si lo iba a sustituir, que no había aprendido, que si lo sacaban, que si no, llegó a que el famoso no se hagan bolas, ¿no? Manuel Camacho, etcétera, sí. Sí, 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 aquella historia. Bueno, el rumor que yo escuché muy fuerte esta semana es que hay relevo en el PRI, que Enrique Ochoa ya cumplió su ciclo, no está dando para más, sus ataques a López Obrador y a Anaya ya no están funcionando, y que llega Luis Videgaray a dirigir el PRI. Bueno, pues es la consolidación de lo que es el equipo, ¿no? Y no me extrañaría absolutamente nada que hiciera, porque pues al final de cuentas... ¿Lo has oído? ¿También tú? Sí, sí lo escuché, sí lo escuché, pero mira, yo no lo doy por bueno el rumor, ya cuántas veces han quitado a Enrique Ochoa, y si lo hubiesen quitado, ¿por qué lo ratificaron ya una vez nombrado el candidato? Entonces, ahorita quitarlo generaría quizá más ruido, pero esa es facultad ya de mí, quitarlo o no quitarlo. Ya todos los movimientos ahorita que se hagan en torno a la campaña, que impliquen partido y que impliquen sus movimientos de pre-campaña y de campaña posterior, ya dependen de mí, ¿no? Entonces, tiene la facultad para hacerlo, yo creo que no lo va a hacer, sin embargo, pues ahí está, la gente. Muy bien. Y de ahí pues vamos a esperar, ¿no? Vamos a ver cómo termina el tema de las pre-campañas, vamos a ver quién se sube de los independientes, porque ahí tenemos un 10, 12% seguro en la votación, para ver qué es lo que sucede y eso se puede generar todo. Y no olvidemos, nada más estamos analizando y contabilizando la parte de los que dicen que van a votar. Sin embargo, no vemos qué va a pasar con todos esos que dicen que van a votar y no saben por qué, que son los indios. Sobre el 30%, ¿no? 20 y tantos por ciento en la encuesta de Mitadusky que tú mencionas. Es un 30%. Ahí es donde está, ahí es donde hay que fijarnos, ¿no? No hay que fijarnos ahorita en que yo voy arriba. O sea, puede ganar si todos los, matemáticamente hablando, ¿no? Si todos los indecisos votaran por el independiente, pues gana el independiente. Así es. Yo creo que ese voto indeciso o no definido o callado es más antipirista que nada. Bueno. Creo que rasura el PRI, puede beneficiar a Nayi, puede beneficiar a López Obrador y a los independientes. No me queda, no me queda la menor duda. Se ha notado que en el factor, dentro de las tripas de la encuesta de Mitadusky hay algo bien interesante. En el, en los, la aceptación en los estados donde se tiene y en los segmentos donde se tiene aceptación al presidente de la República, las diferencias a favor de Mitadusky son sustanciales. Si estás hablando de 30 a 40 puntos porcentuales de diferencia, pero en donde se tiene el rechazo al presidente, que hay que aclararlo, estás hablando de un 75 a un 80% de rechazo, se desploman hasta un 9%. Entonces eso es lo que está pasando. Y también hay que ver otra cosa. Durante todo el sexenio, en los estados donde el rechazo al presidente ha sido mayor al 50%, ha perdido el PRI. Bueno, seguiremos revisando. Porque yo creo que esto apenas empieza y que va a haber muchísimos más elementos de análisis conforme pasen las semanas, ¿no? Así es, claro. Correctísimo. A ver si ya para la próxima semana tenemos candidato del PRI. Ah, ¿tu pronóstico sale el domingo o no sale el domingo la convocatoria? No, yo creo que ya sale el domingo porque ya no les queda tiempo para la pre-campana. Es correcto, pero mira, yo digo, yo ya apuesto que sí, ya son seis o siete cambios de fecha, yo digo que ya sale el domingo. Muy bien. Fito, como siempre, un gusto escucharte y tener aquí tus comentarios en Revista de la Una. Leerte además en Zona Franca. Así es, gracias. Buenas tardes y buen fin de semana.